bueno antes de empezar antes de empezar si empezó bueno quiero contarles algo que me pasó algo complicado de explicarles no la verdad no es complicado fíjense que recién estábamos acá justo atrás grabando un vídeo y sucede de que yo le di la espalda a una de las que está ahí de las más bravas y me hizo levantar este si me lastimó pero no logró agarrarme muy bien y eso eso pasa cuando uno se descuida de los animales cuando uno se le va la onda de que a veces los animales si son mansitos pero pero pues cuando los animales están estresados están estresados entonces recién estaba ahí la vaca llegó por atrás y me logró meter un cuerno por aquí entonces me quité la camisa para ver porque me olía mucho y me dejó muy rojo toda esta parte pero bueno no pasó más nada y menos menos mal no pasó nada no porque se me hubiera pegado una costilla me hubiera lastimado pero eso fue porque yo me descuide o sea yo trato la manera de no darle la espalda a los animales cuando estoy cuidándolos o cuando estoy dándoles de comer pero esta vez me confié y miren cosas que pasan pero bueno el caso de esos animales no es de todos hay unos que miren son bien mansitos el caso de lucy creo que me atrevería a decir que es de las miren una garrapata es una de las más mansitas de toda la de todo el potrero por no decir que la mamacita aunque de las chiquititas creo que siguen la mamá son porque está la otra negra pero esa cama más brava que la otra vez les pregunté sobre lucy que yo opinaba acerca de lo que ya tenía si ustedes se fijan acá en la parte del ojo tiene una perrugas y detrás de la oreja también tiene otras entonces bueno no no sé o sea no sé qué son si son verrugas pues se le van a quitar sola sí porque ella se le cayó a la que tenía atrás la otra andaba una en la parte de atrás y se le cayó pero bueno y qué terrible nos han pasado tantas cosas con estos animales y bueno para nosotros es más que un trabajo que hay que es un verdadero hobby que como la espante a la pobrecita para la función de las cejas es en el ser humano es que cuando uno sube el sudor se vaya para un lado la función de las cejas de las vacas no tengo ni idea de qué es ni para qué es porque tal parece no no tiene muchas son ralitas pero bueno eso es lo que le da el estilo al ojo y todos los animales la mayoría lo tiene que tanto masticar luz a mí me relaja a mi sueño me da me da tremendo sueño bueno quiero contarles que nuestra misión ahora es ir hasta la cima la rocío le va a hacer un enfoque unos 5 segundos no es que la vaca ya no me deja la chivita ok no les va a hacer un enfoque entonces pero vamos hasta la cima a donde encontramos a vanessa la otra vez que había se había deprimido porque hoy vamos a ir a buscar jocotes pero eso lo van a ver en otro vídeo no lo van a poder ver hoy porque si me pongo a grabar todo el camino bueno hijo de madre no alcanzo a hacer un vídeo en todo el camino se haría muchísimo pero bueno antes de eso queríamos pasar a ver a los animales y me voy a mover un poquito me voy a mover un poquito me voy a dejar el muñequita este de tres kilos en la parte de ahí donde estábamos ahí donde dejamos las cosas ya vieron si pero la mochilita ya estaba tirada donde voy a traer los jocotes bueno miren este es mi office para venir quiero contarles de que normal yo vengo acá la que no viene la que si se viene con en plan de bien como se dice pero miren toda chuca anda y saben por qué porque esta es costumbre la que tiene que andarse sentando en todos lados ahí se acuesta se sienta pero es por tal de estar cerca yo sé yo sé quiero ganas de tomar café tengo fíjate estoy nervioso mira se paró mi nube ah no siempre estuvo parado si estaba parado si si la que y tu nana donde esta allá anda ven detrás del palo de mango que la mamá de esta se la avienta a uno si lo mira a cada uno si es verdad pero esta bien gorda a pesar que miren esta se salió bien robusta igual al toro que la mamá es bien seca es verdad pero bueno por otro lado debería de quejarme menos por caso de los golpes porque si a mí me han lastimado los animales a la rociva la han revolcado por todo esto no estos animales te boté una vez y la otra vez que le estaba dando comida no recuerdas que estaba en ah pues si no es tal vez que a ella le gustó de repente empiezas a retirarle uno como que es y la otra que me dejó por el puerro la dijo ah ah si y yo estaba ahí cuando pasaste no era porque tenía que dejar las olas de ella donde yo ah si y yo no me dijiste me contaste que te vea yo iba a ver con frost estaba tiernito frost ah si con la gorda y yo lo llevaba aquí a frost yo venía o sea que yo hice esto cuando hice esto la vaca y frost que pasó por agarrarlo a él porque me golpeó oh porque yo lo levanté si me había levantado si me hubiera golpeado el brazo y te viste que te vea la cima por el lado de la ingles ajá pero bueno eso pero es un distinto porque ella iba cuidando a su hija esta brava entonces yo por ir con el chuchito no ahí está el animal burro burro si te quiere lo que pasa que hey aquí el viento es bien fuerte así que nos disculpan si se oye un poco feo el audio miren me han puesto quejas de él que siguen las gallinas que tienes que decir al respecto de eso que tienes que decir al respecto de que sigues gallinas que no es verdad no es que ahí arriba ahí no ya no le hacen mira la guitarra donde esta la guitarra la guitarra quitarle la otra mano ajá hacerle la guitarra ya no le da coquina bien quita la mano ya no le hace ya no le hace bueno miren la otra vez ya fue conocernos aquel lindero de árboles que ven arriba esta es la segunda vez que va a ir así que yo creo que nos vamos yendo tenemos camino por recorrer y básicamente dejo déjenme decirles de que mañana a las 5 de la tarde hora del salvador les voy a publicar el vídeo de la jocotera que está allá porque algunos no la conocen así que se la voy a enseñar y pues de paso vamos a ir a cortar unos jocotes espero de que el vídeo lo vayan a poder ver después y este que lo hayan terminado de ver porque si no pues ni modo no llegaron hasta el final no van a saber de que va a tratar cuídense mucho y que se despidan las vacas adiós